Por lo menos el agua está cojonudamente bien ahora Y tenemos arco y flechas Y tenemos un cofre que me está mirando Hola señor cofre A ver, Link, lado contrario Tengo que ingresar Esto, el dinero me empieza a pesar en el bolsillo Esto tiene que ser ingresado con urgencia Mierda, es verdad No puedo ponerme encima de los nenúfares Convirtámonos en Deku Y recorrérmelo todo otra vez Creo que ya no va a haber Al haber hecho el agua, al estar bien Los enemigos creo que se han ido, ¿no? Creo que a los Deku Punky solo les gusta el agua Cuando es mala para la salud Debe ser la forma que tienen de drogarse o algo Así que se han ido todos, ¿sí? Guay Pues, volvamos a donde hay que ir Aunque, de todas formas El agua normal sigue siendo mortífera para un Deku Deberían colocarse con el agua normal también Exigentes Solo les gusta si es lila O verde No recuerdo ya ni cómo era Creo que era lila Voy a... Vamos a ver Sé que no tenéis confianza ninguna En que vaya a hacer las cosas que hay que hacer Pero he dicho He dicho antes de salir del templo Voy a ir a hacer el hada No me voy a ir a otro sitio de repente Voy a hacer el hada Es verdad No os estoy mintiendo Por Dios, macho Parece aquí que... Es que... Nunca jamás hiciera lo que digo que voy a hacer Como por ejemplo Voy a morir Por no llegar a esa estúpida Nenufar Que estaba un poco más lejos de lo que pensaba ¿Cómo he llegado hasta ahí? Voy a utilizar esto ¿Qué macho? Tenéis una cachaza Que es que no puede ser A ver Hada Voy a el hada Es cierto Que estoy yendo a la hada Lo he dicho O sea, he dicho Voy a ir al hada No recordaba que esto fuera tan rosa antes Ah, toma por culo No sé si tal vez tendría que haberlo eso como humano No, espero que no Supongo que me dará el poder igualmente Espero Tiene el pelo rosa Me acordaba de ese detalle Y sin embargo El primer hada Tiene el pelo amarillo Y me da La máscara con el pelo rosa Pero bueno ¡Oh, fuerte jovencito! Soy la granada de la fuerza La otra era de la magia Pero no es... Sigo pensando que era mejor Farore y como... No sé a qué os llamaréis En el primer juego Gracias por devolver mi cuerpo a la normalidad Si a esto se le puede llamar normalidad Ni siquiera... Tiene una sonrisa como... Como inquieta Ni siquiera está sonriendo del todo Está como... Está haciendo un poco una mueca Como desaprobación O de... Estaba mejor Convertida en mil pedazos Porque en realidad No me gusta mi cuerpo Ni siquiera ella En el procedimiento te concedo esta nueva técnica Para tu espada Eso me gusta Espada No llevo la espada Estoy transformado Pero hagamos como si la tuviera Va a ser menos efectivo No teniendo las espadas acá A ver cómo cojones lo celebra Sin la espada en la mano Bien Ataque remolino Ah, vale, sí Mantén pulsado para reflorar tu arma con magia Cuando sueltes ve tu espada Soltará un remolino de energía Mientras la giras Para recargar energía rápidamente Sin tener que cargar tu arma Sí, no Eso lo llevo haciendo Desde el principio del juego Lo llevo haciendo Todo el rato Ven a verme siempre Que tu aventura te debilite Tiene los ojos como para abajo La otra Creo que tenía otra mueca en la cara Te lo juro Parece triste ¿Qué te ocurre? No quieres ser más un hada Tengo una princesa en botella Vale Esto lo llevo haciendo todo el juego Ah Ahora es amarilla Siempre Coño, qué guay Chetos Estupendo Link, tío Eres más fuerte que jamás lo fuiste desde adulto ¿Qué cojones? Eso antes no lo podías hacer Ahora puedo hacer la magia guay Siempre que me apetezca Eso mola O sea Me lo ha hecho nivel 2 directamente Lo cual está guay Ahora Eh ¿Qué iba a decir? Recuerdo que La espada que tiene Link No la voy a mostrar ahora porque quiero completar el puzzle este Y seguir avanzando y tal Por cierto, hay un cofre ahí que no llegué antes La espada que tiene Link aquí No es la misma que la espada de pequeño No es la espada Kokiri Creo El diseño es ligeramente distinto Ahora lo mostraré Cuando consiga este delicioso cofre Y me meta dentro de él Adentro de Link No, ahí está No seas perezoso Una Vale Bien, estupendo Un trozo de corazón No me voy a quejar Ahora Por si acaso me habla el búho o algo Y no lo puedo mostrar La espada, si te fijas Tiene como el mango dorado No es la misma Mal ángulo de cámara Es distinta que la espada Kokiri Te falta una pieza No, me faltan tres No Sí Me faltan tres todavía Y luego la segunda espada Mola un montón A ver si puedo conseguir No recuerdo dónde se consiguió la segunda espada Pero la segunda espada Mola un cojón Un montonaco El búho no me habla Bien Una victoria Anda ¿Desde cuándo hay lianas por aquí? No lo recordaba Supongo que tendré que ir a hablar con el padre Con el rey Enseñarle a la princesa en botella Lo cual no sé yo Si no se sentirá insultado Porque la princesa la valla en botella Pero bueno Igualmente, vamos ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿La segunda es por hadas? ¿La segunda espada se consigue con hadas? Vaya No, la segunda es la temporada que te hacen los goros No Hay una espada Hay tres espadas en este juego Creo recordar que hay tres espadas La última La espada guay La espada cheta Te la hacen en la parte de la nieve Pero que aún nos falta para eso Y vamos a transformarnos Por si no nos van a dejar pasar Aquí todo el mundo es racista En su propia manera Te dije que no entras en otras áreas Ah, bueno Eso pasó Hace un día ya Tío, supéralo Es muy raro que se te permita pasar ahí Bla, bla, bla Vamos a dejarte pasar De todas maneras Aunque probablemente Seamos los peores guardias del mundo A lo mejor Los guardias de lo que hay en off time Del palacio real Se transformaron en Dekus En este universo ¿Quién sabe? ¡Cámara! ¿Qué onda? Son las siete y media ¿Veis como sabía que iban a cocinar al mono? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Un momento Lo están cocinando Lo han metido dentro ¿A qué espera, señor Link? Ah Hola, mono Todavía no está bastante hecho Creo que deberíais meterlo un poco más para abajo Pregunto cuántos jevas se podrán sacar de ese mono De ese delicioso mono ¡Ebrisa! Abra la botella Y suélteme donde encuentre mi padre Yo buscar padre Voy al padre Padre Mayordomo ¿Qué clase tiene el tío, macho? Lástima de lo que hay que sacar a lo ha hecho Padre Si se comen al mono Yo me como a la princesa No, no la saques No, Link No, cómetela No ¿Le podéis saber? Sí, sí, sí Te estoy soltando Madre mía Con presión Oh, mi princesita Mi querida princesita ¿Estás bien? Estaba tan preocupado Padre estúpido ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? Suéltase mono al instante Ahí estás, no estáis ¿Qué hace el mayor? ¿Se está? Dejémoslo Un señor mono Lo siento de veras Mi padre Hace esas cosas tan extrañas Cuando está preocupado por mí Yo he entendido Princesa Tú olvidar Volverte a planormalidad El mono Ahí cruzando los brazos Tío, como si no fuera nada Se está haciendo el guay He salvado Te he salvado yo He salvado a la princesa yo Y es restaurar el agua yo No te hagas el guay Pero debemos darle las gracias Al señor Link Estoy realmente agradecida La verdad Tú llamas Link, ¿no? Gracias por cumplir promesa Es mono Más grande Como símbolo de nuestra gratitud Ah, no Es la princesa Como símbolo de nuestra Ya no sé Ni qué voz de cada cual Los dos son monos Todos monos Como símbolo de nuestra gratitud Nuestro mayordomo Ha preparado algo para usted Por favor, acéptelo Lo encontré en el santuario Que está a la derecha Según sale del palacio Qué santuario Ah, lo que estaba cerrado Porque había un calamar Pero ahora que el agua está bien Tal vez el calamar se haya pirado Creo que no voy a hablar Con ninguno de vosotros Porque me importa más bien Bueno, venga, vale Tú Pero porque llevas un pelo afro Mi defecto Es que tomo decisiones apresuradas Esta vez Más que nunca Me ha quedado claro Oh, qué extraño viajero Ay, un poco que puedo hacer Por favor, relájate un poco Antes de partir Vale, no me vais a dar Ni recompensa ni nada ¿Por qué? Si me suicido ya Y me tiro al fuego Tal vez No, llamar la atención Así que ya me dejan Mono, no deberías irte Te han intentado comer Y cada vez me parece Más apetecible Link, yo he sentido Todos los problemas Ahora parece que monos Y decus Poder comenzar de nuevo juntos Tú sabes, Pantano Debes volver a la normalidad Pero aún algo Darme mal presentimiento ¿Querés saber qué ser? ¿Qué? Tú Pero tú No me has dicho lo que Da igual Que te den No Me gustéis ninguno Oh, tarde Es un poco tarde Además No me siento capacitado Para poderle poner esa voz Al Al rey de Q A ver Vamos para acá Tal vez no debería ir Como Estúpido Deku Que muere Por el agua Toma por culo A nado Ya verás Como no voy a poder Ir a nado El calamar Ya no está ahí Estupendo Imagino que la que tenemos flechas Lo podríamos haber matado A excepción de que no me queda ninguna Pero bueno Agárrate al borde Link Por favor Agárrate al borde Agárrate al borde Estupendo Santuario de Q Oh, el mayordón Un momento Esto ya lo he vivido Esto ya lo he vivido Tú eres ¿Cómo se llamaba el sepulturero? Tú eres como el sep... Esto ya pasó en el cementerio Tenía la misma bengala No con tantas plantas Pero tenía la misma vela No recuerdo que voz tenía El Joffrey este Link Estoy realmente agradecido Por lo que has hecho a la princesa Como signo de mi gratitud Nosotros los Deku Hemos preparado algo Que pensamos que te puede ayudar Te llevaré hasta ello Tiene paraguas Por favor, sígueme Ah, mira Lo vuela igual Lo del paraguas Es una Excusa barata Esa Me van a atacar Tenéis aquí encerrado A toda la chusma De vuestra raza Básicamente Esto es Australia Para los Dekus Ups Y... Y me encierran aquí ¿Por qué no? No, no, no No vayas un poco más lento No No La próxima vez ¿Sabes que puedo dejar en el tiempo Y puedo mandar a la mierda A tu especie En la próxima En los próximos tres días ¿No? Puedo volver hacia atrás en el tiempo Y que os follen en el lago Y todo eso No parece saberlo No parece tenerlo tan mucho en cuenta Aunque no me están atacando Izquierda-derecha ¿Qué más da? Izquierda Anda, mira He aceptado Por favor Creo que esto no es lo suficientemente difícil ¿Por qué no me lo ponen un poquito más todavía? Con saltos al vacío Buenas Por lo menos no me atacan Si me atacaran sería más putada Hasta los punkis estos están agradecidos A ver este que les haya salvado la vida Todos menos el mayordomo Claro No lo podéis haber puesto un poco más lejos ¿A que no? No había habitaciones más al fondo Dios santo Siempre ha sido izquierda Así que esta vez derecha Solo puede ser derecha ¿Cámara? No me toquen los huevos Y ahora izquierda ¡Ajá! El azar Me ha dado la victoria Bien El agua Sin embargo Hola No me atacan de verdad Me está esperando el mayordomo Yo creo Podría correr más O sea En realidad sí que me está esperando No sé si lo hace Porque de verdad quiere que vaya a la sala esta Escondida O está siendo condescendiente conmigo No estoy muy seguro ¿Te has metido ahora? Ya lo hemos liado No No Es esta Es esta Lo he visto Por el rabillo del ojo Pero bueno Dios santo Matar a todos los Deku Ya Ya está claro Se acabó la tontería Una raza debe ser exterminada Yo no quería Pero ellos me han obligado Hasta las escaleras son defectuosas Míralo He tocado ligeramente el borde Porque he dado las volteretas ¿Dónde estás? Por Pero bueno Esto ya Ha dejado de tener gracia hace un rato Voy a suponer que se ha ido por aquí Tengo Estoy teniendo bastante suerte la verdad Las cosas como son ¿Dónde se ha ido? Se ha volatilizado ¿Tú dónde ¿Dónde se ha ido? No sé solamente El resto tienen todas caras como de Deku fusionados con Goron Sacando la lengua Solo se ha podido ir por aquí No Recordaba Que esto fuera tan jodidamente largo Además No tengo flechas No tengo flechas No tengo flechas Y esto no acierta nunca jamás Eso es No Va a llegar el Deku Porque no sabe saltar No Me toques la moral Creo que voy a ser Deku Para la zona de agua Es Bastante Más fácil Pero sí Es Dampe En versión Toca huevos Bla 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 Creo que te has perdido ¿No? A partir de aquí Los caminos son oscuros Y bastante traicioneros Por favor Sígueme de cerca Y no te separes de mí Si yo querría Por favor Sí, sí, sí Voy, voy, voy Venga Es por el otro lado ¿Verdad? Míralo Creo que con el Deku Ligeramente más rápido Ups Para hacer lo de derrapar No es muy útil Vale Aquí De eso nada Seamos humanos Que el Deku No sabe saltar Lo descubrí a las malas Técnicamente Aquí podría farmear Rupias infinitas Pero hay métodos Mucho más fáciles Luego en la ciudad Así que No merece la pena Dampe Mayordomo Mayor Dampe Por aquí no es Vaya Pensaba que recordaba Esta ruta Pero no Bien Vale Venga 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 Esto sí que lo recuerdo Si te alcanzo ¿Pasa algo? Hola Creo que el fuego En forma de Deku Es malo Para la salud Fíjate Que pensaba Que el giro Estaba ahí Y no Por adelantarme ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? Si el tío te espera bastante Bla 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 Ah que jode Efectivamente Bastante Maldito Seas Tú Y toda tu especie Disfrutaré Asesinándoos Uno por uno Sacó la tontería Los que odian a los Deku Es que nos tienen Marginados Me voy a poner Cuando los monos Se rebelen Me voy a poner En su bando Prefiero a los monos Mil veces Ellos me guían Por el laberinto Del bosque Tú me pierdes Por las catacumbas De vuestra Puñetera raza Saltas un montón más Si haces una voltereta Antes de llegar A un borde Lo cual a veces Puede ser malo Sabes que en tres días Se cae la luna ¿No? No Estamos a mitad Del segundo día Tal vez deberíamos Aligerar un poquito Mayordomo No me puedes haber Dado lo que quieras Que me fueras a dar Sin tener yo Que dejarme aquí La vida Y media Porque está el tiempo Lento Si no la luna Se habría caído ya Yo estoy seguro De ello Porque tocamos La otra vez La canción Del tiempo Que avance más Despacio Que si no Estábamos Todos muertos No, 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 no Andando como las personas Andando Aquí las volteretas Están prohibidas No corráis Por los pasillos Decían Y tenían razón Porque puede pasar Una desgracia Hablando de desgracia ¿Me vas a llevar ya A donde tengo que ir? ¿Cuánto más tiempo Tenemos que soportar esto? Son las piedras Por aquí Por aquí Mierda, mierda No, no No me tengo que quitar El Deku todavía Si me hubieran dos flechas Nunca jamás tendría Que haberme transformado En Deku Y nos me hubiera ocurrido Hacer esto en forma de Deku Quítate la máscara Quítate la máscara Por Dios Vale Así los saltos Están un poco Apurados Bien, creo que no me voy a transformar Más en Deku Por si hay algún Autopuzzle de saltos Delante Creo que es por aquí No Las rupias me tientan A lo mejor no es por aquí No va a ser por aquí Ni de coña Oh Dios Es por aquí Menos mal Bien Y ahora Que me habéis llevado Lo más profundo Supongo que estos caballeros Me darán una paliza ¿No? O algo ¿Qué os he hecho yo? Viene Cholín Ahora Aquí está el objeto Que te prometí Por favor Acéptalo Lo vas a sacar De tu puñetero trasero Lo estoy viendo venir Lo tenías Todo este tiempo Me has traído aquí Porque es tan divertido Y nos hemos echado Unas risas Cojonudas ¿No? Efectivamente Una cabeza de cerdo Bueno El morro de cerdo No está mal Pero Podríamos haber cocinado Al mono En la otra sala Sin tener que haber Bajado hasta aquí O tienes la careta De los aremas Esta careta Mejora tu sentido Del olfato Póntela con C Porque es súper útil En realidad Cuando te veo Me Me acuerdo de mi hijo Que dejó nuestro hogar Hace mucho De algún modo Siento como si estuviera Corriendo contra mi hijo Aclaración Siento haber intentado Perderte Aún siendo tan viejo Todavía soy un veloz competidor Igual que cuando Corría contra mi hijo Por favor, perdona mi rudeza Eso tiene más sentido Cuando nos lo dice Así Después de una dolorosa Transformación Este Era su hijo Se supone No está confirmado Pero La planta muerta Que había Al principio El juego En el que nos transformamos En el que nos transformaba Link El Deku A Link Se supone Que es el hijo de este Creo que es la teoría De eso Vamos Así que Si tratas así A tu hijo No quiero saber Cómo tratarás A tus enemigos Que te den Bien Después de estos minutos musicales Podemos ir a hacer otra cosa Totalmente distinta Que no incluya más Deku Nunca Es más Puede que no sea la mejor idea Puede que no sea la mejor idea Puede que no sea la mejor idea Pero creo que puedo hacerlo Tocamos la canción De ahogarnos encima De un nenúfar Bien Lo hice Nos vamos Para no volver Probablemente nunca Miento Nos vamos Pero solamente Al principio del pantano Porque tengo una foto Que me gustaría Ver qué cojones es A ver si tiene premio O algo Y luego Iremos a La máscara de celo Me la pondré ahora después Espero que no Espero que no hubiera Había que usarla Justo ahí atrás Bien Vuelto aquí Porque tengo una foto Ahora el lago Está acojonadamente limpio Quiero ver Me voy a quitar la máscara Esta horripilante Quiero ver Que me digan A ver si la foto Tiene premio Aunque no recuerdo Que había que hacer En especial Para que tuviera la foto premio Y no creo que La foto del búho Les resulte tan Tan buena Pero a ver qué sale Hola ¿Te gusta el búho Que prácticamente Se camufla con la pared? No, espera, espera Un momento Espera, espera Mierda Guardas Sí No lo he malgastado Bien Tenía que hablar ¿Te has venido a enseñarme Un pitograma? Oye decirlo Pero concurso Vaya, por Dios Ah, pero he oído Que el crucero de embarco Tiene una nueva atracción Eso sí que va ¿Ves esa ventanilla? Pero tío Mi puta foto del búho Cabrón Ya volveré en el tiempo ya Voy a perder la foto Segura al volver en el tiempo Te maldigo Bastante Hola Me han hablado de un concurso Así que quieres intentarlo La vieja lucha Lo de todo ¿Qué te parece un pequeño juego En el que yo vuelo Sobre mi escoba Y tú intentas Aceptar a mis blancos? ¿Qué tal si no? No me quedan flechas Y paso de ti No me gusta gente mayor Efectivamente ¿No te gusta gente mayor? Ah, ya veo En ese caso Vete Vete Lárgate Sé en qué puedes transformarte Y no me gusta Nada de nada Me voy Paso de ti Paso de todos vosotros Ojalá se caiga algo del cielo Y os maten a todos Lecce Y os maten a todos Ok Y os maten a todos Y os maten a todos Y os maten a todos